A ver, a ver... En principio debería estar grabando ya, eh Vale Pues ya se ve A ver, ya está Vale, hola y bienvenidos fans de Elbiacu Soy Leviator y estamos Aquí en Evoland Estamos en Twitch En directo Vamos a hacer Es decir, ahora que Empiezo a hablar de ambidades, pienso empezar Una... haré un video Explicándolo y tal, una zona que se llama En directo, en la que Jugaré, como tengo tantos juegos que jugar Los jugaré en Twitch Y luego los resubiré, directamente, sin editar Ni rollos, directamente resubidos Así que Nada, vamos a empezar Antes he estado viendo, a ver si se grababa Estoy muy constipado, por cierto Per se Por lo que si me veis la voz así Si, nada, empezamos Evoland Evoland Como primer juego, ¿no? A ver, has desbloqueado Tecla derecha Ahora puedes moverte Oh, has desbloqueado Flecha izquierda Bien Bien, has desbloqueado Voy a todos de Evoland es un juego indie Que se hizo en muy poco tiempo Para un concurso De hacer juegos Y, eh... Ganó y tal Y se hizo muy famoso Y en Steam estaba Entonces Me lo compré Oh, Basic Scrolling Bebe mucho de Zelda y tal Es muy de ese estilo Y estoy muy constipado Oh, sonidos FDX El... Oh, sonidito Oh, vale Ahora, smoother scrolling Es que te sigue la... La camarita De donde vayas Oh, una espada Como no Voy a ver un momento Porque hay... Sé que hay zonas secretas Y tal Entonces... A ver O sea, me refiero a zonas secretas No Tienes que... ¿Ves? Conseguir Oh Una estrella Tienes que conseguir Las estrellas secretas De Evoland Entonces Si lo haces todo ¿Ves? Carta Octorak Una carta para jugar Al doble twin Que es... ¿Doble twin? No sé Pues estas cartas Esta estrella Y estas cartas Ya las he conseguido En la anterior parte Se ha empezado He visto que se grababa bien Que se oía todo Y digo Vale, ya está A jugar A... A subir ¡Monstruo! Hasta aquí ya no había llegado Un monstruo ¡No! No, no No sé si me quita la vida O no Pero no sé ¡Oh! Musiquita La va sonora, ¿eh? Volan Súper simple Y tal ¿Esto es algo? ¡Ah! ¡Sabe points! ¡Ah! Para guardar ¿Cómo no? Yo no... ¡Uy! ¡Oh! 16 colorides Un momento ¡Oh! ¡Po! ¡Poro! ¡Poro! ¡Po! ¡Oh! ¡Estrella! Y la carta Murciélago Del doble twin Supongo que habrá cartas Y... No tengo inventario No tengo inventario Ni nada, ¿eh? Vamos a guardar No tengo inventario ¿Todo? ¡¿Es una pena?! No tengo inventario No tengo inventario ¡Esta mago! Yo creo que está bien. No durará mucho, eh. A lo mejor dos directos duran una hora por ahí, no sé. Más o menos, ya veremos. Una piedra. Vamos para allá. Evodal, la historia de una aventura de la evolución de los videojuegos. Después de siglos de paz, un antiguo mal se ha resurgido para destruir el mundo de Volandia. Él es uno de los miembros restantes de la orden del caballero dragón, cuyo propósito es viajar por el mundo y ayudar a los que lo necesiten. Bueno, sí. Ah, storyline. Bueno, sí, que les ayude, ¿no? Que salves el mundo. ¿Cómo no? ¡Oh! ¡256 colorides! Más colorido todo. ¡Oh! 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 ¡Vale, mía! ¡Oh! ¡Una señal! Este camino está reservado para aventureros ágiles. ¡Yo soy ágil! ¡Oh! ¡Moviviento libre! El acceso ha sido bloqueado por una piedra dimensional. Prueba el camino del este. ¡Yee! Piedra dimensional. No me suena. Estoy muy mal, ¿eh? Del catarro, ¿eh? A ver. ¡Oh! A ver. Ah, bueno, no. Esto es una estrella. A ver, ¿por dónde es? ¡Ah, vale! ¡Ah, claro! Antes no podía pasar, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Inventario. Usa... Tab. ¡Oh! 3 de 30 estrellas y... Cartas, ¿no? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bien! Que ha habido desbloqueado. Estas rocas se podrán romper más tarde. ¡Hombre, hay un agujero para una bomba! Una bomba y un arco. Como celda, tío. 100% celda. ¡Oh! Overworld. Espera, a ver. Turn base... ¡Ah! Batalla por turnos. ¡Wow! Slimes. ¡Qué típico! Final Fantasy también, ¿eh? Tenlay Final Fantasy es de lo que más... Es lo que más evasó el juego. Claro, porque es una... Es la evolución de los videojuegos, pero solo de este género, ¿sabes? Los videojuegos de... De aventura. ¡Oh! Un e-un 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 e-mook. Esto es un chocobo, tío. ¡Mastidies! ¡Oh, tío! ¿Voy a morir? ¡Bien! Me dan gliss. Me dan gliss. Que lo de Final Fantasy así. ¡Oh! Mod de 7. Mod de 7 es... Esto, ¿no? El... 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 De lugares. Mod de 7 es el modo ese en el que se... De la cámara vista desde arriba. Obviamente, ¿no? ¿No? ¡No! Esto está cerrado. No puede saber nada. ¡Puuh! ¡No! 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 villa, un pueblo. NPCs, bien. Lo siento, no hablo con los niños. Uy, perdona, esto es un juego de aventuras, aquí todo el mundo habla con los niños. No me deja de molestarme, vete a jugar con otros niños, ¿qué dices? Míralo, qué mono él. No hablan con niños, me ha quedado claro, y tampoco puedo entrar en las casas. Los adultos no son divertidos, siempre están con planes hablando mal sobre los niños. Si solo pudiera tuviera la semilla del crecimiento, no sería más un niño, pero la semilla que encontré no se me ha caído en el pozo y estoy asustado de ir ahí, es muy oscuro. Pero tú todo eres, ¿no? Vaya imbécil, si la tienes, ¿porque no te la comiste? ¿porque la acercaste al pozo? Estoy buscando, quiero las estrellas. Bien, puedo entrar en casas. Inquipe. Ah, vale, este es el de la posada. Ah, no, estoy bien. Bueno, me vendría bien para los puntos de salud. Venga, sí, voy a dormir. No, y guardas. Claro, como no, super típico. Vale, digo yo, intuyo, supongo, que habrá que encontrar el pozo ese y la semilla del crecimiento, ¿no? Chaval. A ver, ¿dónde está el pozo? Me cago en tal. Oh. Shopkeeper, vale, el de la tienda, ¿no? Lo siento, la asociación nacional de espadas no me permite vender a los, a los, armas a los niños todavía, todavía. Todavía las cosas cambiarán. Vaya, la puta. Ah, este es el pozo. Sí, que tenga cuidado, que es muy oscuro. Ah, mira la semilla. Has encontrado lugar secreto. Oh, he crecido. ¿Por qué? Dice, me has desbloqueado ser mayor. Dice, de todas formas, ¿qué pasa con los niños en los videojuegos? Me ha caldado. Dice, ¿qué pasa con los niños en los videojuegos? Vamos para allá. Uy, voy a quitar el... Uy, se me veía el ratón. Ostras. ¿Me habéis visto el ratón? Putita. He oído muchas cosas, sonidos extraños viniendo de las cuevas del norte. Una chica nos ha visitado hace poco, ¿es amiga tuya? Está cerrada, puerta está cerrada. A lo mejor hay algo dentro. Qué miedo. Ahora me vendrán... ¿Armas? Ah, espera. Carta Tork. ¡Oh, una poción! ¡Ah, hay cosas secretas y todo! El Medium es el masaje, por McLuga. ¿Hay libros? Si era un chiste no lo he pillado, ¿eh? Bueno, vámonos. Eh, hay muchos... Hay monstruos muy fuertes en las cuevas. No te dejaremos pasar hasta que tengas tu equipamiento. Ah, vale. Lo mejor equipamiento, ¿no? Vale, habrá que ir a la tienda. Esto estaba cerrado. Bienvenido a la villa de Papunica. Por favor, disfruta tu estancia con nosotros. Este es el de la tienda. ¡Oh! No tengo dinero. Vale. O sea, cuando digo que es... Cuando dice que es estar equipado, ¿se referirá a... A solo con espada, ¿vale? ¿O hará falta todo? Matamos un par de bichos y ya, ¿eh? Mira, ahora me muevo y todo ahí. ¡Oh! ¡Eh! Vale. Yo pues si acaso consigo un poco de dinero. Vale. ¡Eh! ¡Ahí he sido un niño! ¡Ah! Estaba bugueado eso. A ver, pero... El programador no pensó que nadie volvería aquí. Era algo que no se le ocurrió nunca. ¡Ah! Ahí he hecho hoy un niño otra vez. ¿Eh? Como desentraño juegos, ¿verdad? Vale. Vale, ya tendremos suficiente, seguro. A ver. ¿Tú? Me llevo la armadura. ¿Y esto qué era? Oye, me queda matar a un monstruo. Yo quiero comprarme eso. O sea, lo que sea. Phoenix no sé qué. Phoenix Dawn. No sé lo que es eso. No te dice lo que es, pero yo lo quiero. ¡Ah! Me quitaré uno. Con la armadura de cobre, ¿no? Madre mía, qué pedazo de videojuego. A ver, dame eso. ¿Pero qué es? No sé lo que es. Está ahí, pero no puedo ni señalarlo ni nada, ¿eh? Está ahí. Phoenix Dawn. O sea, lo que sea. A lo mejor es un Phoenix con síndrome de Down. ¿Será una cola de Phoenix de revivir a un amigo? Puede ser, ¿eh? Tiene pinta. La cola de Phoenix es de Final Fantasy para revivir a un amigo. Pelea forzada. Alguien está pidiendo tu ayuda. ¡Oh! He oído a alguien llamando para ayuda. Parece que han sido atacadas por esos monstruos. Madre mía. Son topos. Gracias por salvarme de esos monstruos. Necesito el cristal en la cueva para salvar a mi... No puedo decir no. O de misión forzada. Mi nombre es... Caerys. Hay un personaje de... De Final Fantasy que se llama así, ¿no? Muy parecido. Caerys se ha unido al equipo. El personaje de Final Fantasy se llama así seguro, ¿eh? Oh. Oh. Oh, espérate. Es un lugar secreto eso, ¿no? Eh, tiene magia. Curar. Wow. No ha usado puntos de magia ni nada. ¿Lo ha hecho gratis? Curar. Tal cual. Esta es la llanura escondida, ¿no? Secreta. Esto es un lugar secreto, ¿eh? Oh, verdadero espectáculo. Es un explorador. Has encontrado la caverna escondida. Madre mía. Qué juegazo. Oh, vale. Hay metallas también. Bien. ¿Esto no es nada? No. Una caja. ¿Habrá algo? No. Oh, 50 gliss. Vale, vale. Si que hay cositas. Tú puedes curar, ¿eh? Que cure, ¿eh? Porque no hace nada más. Es decir, ya está. Le sirve poco. No hace nada más. ¿Qué curar? Oh. A ver. Oh, jope. Si solo consiguiera experiencia. Es una mierda. ¿Cómo no? Los que curan no tienen ataque. Invasión de los gatos no muertos. Por... ¡Srodinger! ¡Ja! Un bestseller en Amazon. Eso ha sido muy bueno. La invasión de los gatos no muertos. Por la... El este de... ¡Uy! Cuidado. Lo de Schrodinger, ¿no? El principio de incertidumbre de meter el gato en la caja. Que o vive o muere. ¡Jope! No merece nada la pena que ataque la tonta, ¿eh? La... La... La tonta. La niña, ¿eh? La curadora. Mejor que cure. Que lo hace gratis. Para algo es gratis. Bien. ¿Qué es? Oh. Una estrella. ¿Cómo no? No las voy a conseguir todas, ¿eh? Ni mucho menos. O sea que no sé... No sé. Va a meter de cogerlas. Bueno, como la partida está... El juego es tan simple... Y de guardado está bien. Muy simple. Que solo puedes tener una partida guardada. Pues realmente... Como las consigues todas de una, ahora las consigues. Yo la voy a conseguir. Este juego es de pasárselo y no volver a tocarlo, ¿eh? Ya está. Este no... No te lo vas a pasar mil veces. No tienes recogabilidad. ¡Jope! He empezado a aborrecerlo como aborrezco que me pase esto en Final Fantasy, ¿eh? Estar constantemente luchando. Constantemente apareciendo monstruos. Espera, por aquí no hemos ido, ¿no? No. A ver, a ver, a ver. ¡Jope! Por favor, misericordia. Joder, la experiencia habrá que desbloquearla. ¡Oh! ¡Carta Slime! Vale. Nos hemos quedado aquí, ¿no? A la cueva del... ¡Jope! Su más pesa oscuraba que en brazos. Las cuevas del cristal. ¡Oh! Tenemos que encontrar el cristal. Eh... Puede cambiar nuestra percepción del buddo. Y... Pero... Y nos ayudará a destruir el bal que ataca mi villa. Por cierto, no... No... Me he olvidado de... Preguntar tu nombre. ¡Klink! Como Link, ¿no? ¿Has conseguido nombre? ¡Ah, bien! La... La chica finalmente has... Ha notificado que eras un humano. ¡Muy bien! ¡Monstros de cueva! ¡Vaya! ¡Ah! Cobra... Cobra... Cobra cero. La picadura de la cobra cero. Si te pica te vuelves cero. ¡Oh! Primero a los pequeños. De toda la vida. ¡Por! ¡Ah! ¡Qué inútil! Ha fallado y todo. ¡Uy! Falla siempre. A lo mejor falla siempre, ¿eh? Como es el bicho muy grande. Vas a encontrar una poción. ¡Cobra cero! ¡Oh! 50 gliss. No sé. Una poción. Si algo me va a sobrar es dinero, ¿eh? ¡Otra coba a cero! ¡Oh, tío! No tiene mucho sentido. Si no hay... Si no sube el nivel. No se puede belear. ¡Otra coba a cero! Derecha o izquierda. ¡Oh! Esto está cerrado por piedras. ¡Jope! Ahora hay dos. ¡Oh! Vale, vámonos. ¡Bien! ¡Puntos de experiencia! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡De verdad, gracias! ¡Por fin! ¡Estaba ya harto de no conseguir puntos de experiencia! ¡Por abajo hay un cofre! No hemos visto. ¡Oh! Es de falla, ¿eh? ¡Joder, tío, veinte! ¡Bien! ¡Nivel dos! Estos atributos ahora han mejorado. ¡Bien, estrella! Tenemos cinco. Cinco más las que me habré dejado, más las que me dejaré. ¡Inútil! ¡Hombre, esta maga bien le gustaría tener otros videojuegos! Porque una maga que cura con cero de maná... Fuente de la vida, ¿no? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Nivel tres! ¡Bien! ¡Oh! ¡Claro! Puntos de vida se han curado y... Puedes decir si guardaron. ¡Típico! ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Ha picado la de la cobra! ¡Cero! ¡Ah, vale! ¡Era una plaquia de presión! ¡Algo ha pasado en algún lugar! ¡Pero dónde! ¡Siempre falla, eh! ¡Hop! ¡Ko nueve! ¡Mi de pared! ¡Oh! ¡La carta! ¡Scaven! ¡Scaven era el topo ese! ¡Jove! ¡Qué pesados sois! ¡Me cago en la leche! Por favor, cambiad ya el sistema de combate Que cambie y toque otra cosa ¡No! ¡Oh! El cristal, ¿no? Todo grande ahí flotando Ha despertado al guardián del cristal ¡WOLA! ¡Qué cascos! ¡Ese parece poderoso! ¿Quién es él? O sea, él era el guardián del cristal por muchos siglos Pero parece que ha sido corrompido por algún poder maligno El mismo poder maligno que atacó mi casa, mi hogar Consigamos el cristal, le damos el poder para luchar Parece un buen plan ¡Matemos a esta cosa! ¡Oh! ¡Boss AIM! Ahora es mucho más poderoso Vale, cura, cura, cura Si tienes curación infinita, aprovechala ¡Oh! ¡Counter! ¡Madre mía! Vale, cuando esté así, hace... no se le puede atacar, ¿no? De típico ¡Cuidado! Vale Me tiene que dar poco ya ¡Oh! ¡Espera! ¿Cómo pasó acá, Eris? ¡No puedo! No puedo tampoco... ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Se le pasa! Normalmente cuando te quedas así, el tiempo deja de correr para el enemigo ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nivel 4! ¡Bien! ¡El cristal de poder ha sido activado! ¡No puedes perder, ¿sabes? Este juego está hecho para que te lo pases a la primera No puedes perder Es muy inútil para perder ¡Oh! ¡Modo 3D! ¡Has conseguido toda la tercera dimensión! ¡El poder del cristal es increíble! Ahora siento que puedo luchar el mal que ataca mi villa Pero tenemos que cruzar las miras de Noria ¡Ja! Para ayudar... Para destruirla ¡Gracias por ayudarme! ¡Eras mi héroe! Las miras de Noria, ¿no? ¡Oh! ¡3D ahora! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Musica DJ Beats! Este 3D es un poco putre, ¿eh? Un poco bastante ¡Bien! ¡Oh! ¡Livehead, vale! Es... Hmm... Zelda del antiguo, ¿no? O de los nuevos, ¿no? Este estilo... Más nuevo ¡Bien! ¡Estrella! ¡Oh! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Y se pone a bailar un montón de abuelas! ¡Ja, ja! Carta de Zumba ¡Wow! ¡Oh! ¡Espera aquí! ¡Jope! ¡A mí me lo me ha dado todo un golpe! ¡Qué conveniente! ¡Cómo ha cambiado el monstruo, eh! De lo que era A lo que son Bueno, aquí lo ves como... Está bien pensado porque aquí lo ves rápido y tal Pero en la realidad esto... Estos pasos de los videojuegos duraron un montón Para que un videojuego tuviera un 3D semejante a este ¡Oh! ¡Texturas pixeladas! ¡Esto era la piedra dimensional, ¿no? ¡Ah! ¡Has pasado la... Paso de la piedra dimensional! ¡Vale! ¡Eh! ¡Siempre ha sido tan pequeña! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ah! ¡Dimensional porque estaba en 3 dimensiones! ¡Oh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ah! Bueno, ¿no? ¡Qué tostería, ¿no? ¡Bien! ¡Pakun! El... Paco, pero en... En atún Un atún llamado Paco ¡Vale! ¡Por ahí! Pasando la piedra dimensional, ¿no? Sí, habrá que ir por algún lugar donde antes no podríamos ir Pues me suele haber visto otra... ¡Oh! Alguna otra piedra dimensional Osea que puede ser... Mira que bien se ve. Vale, necesitamos piedras y aquí también. Bombas, digo. Esto antes estaba... El lado del cartel antes estaba dividido con piedras, no con árboles. Pero bueno. Perdonamos. Por aquí, ¿no? Estoy volviendo para atrás. Pero como hay monstruos... Jope. Quiero bombas. Vale, ves que había otra piedad de misión. Ah, pero vale. Este es el principio del juego. No es el camino a las minas de Noria. No vayas por ahí. Muy bien. Lo que tú digas cielo. Si cariño. Light bonus. Los monstruos tropearán pequeños corazones ahora. Ah, que bien. Oh. Zoom de cámara, ¿no? Cámara zoom. Cuando consigas un ítem. Bueno, eso de que dropean corazones. Hay que dudarlo, ¿eh? No se puede pasar por aquí. Parecía que sí. Esas hitbox. Oh, corazón. Nada. Es rápido, ¿eh? O sea, hemos pasado al 3D enseguida. Hace un momento no podíamos ni movernos a la izquierda. Estrella. La chica, obviamente, desaparece. La chica no puede salir. Oh, texturas en HD. Hombre, HD. Sí, HD. Las minas están justo al sur de aquí. Que sí, que muy bien. Que vayamos para allá. Un momento. solta exceso. Ho, Mitro, perdido. Esto que me he encontrado un controlazo, ¿eh? Un controlazo de estrellas. Aquí no hay nada, pues nada, vámonos. Mapa, mapa en 3D ¿no? Vale, mira como ha cambiado. Punto de 3D. Oh, las minas de Noria. Minas abiertas, ahora puedes explorar las minas de Noria. Bowser, parece que me estás diciendo que este camino es peligroso. ¿Está la Bowser al final? Tiene que haber un Balrog, porque es las minas de Noria. Obviamente, se ven los anillos. Cerrado. Tiene que haber un Balrog, tío. El boss tiene que ser un Balrog. Algo así, un Ralbog. Esta puerta parece cerrada. Tienes que encontrar una manera de abrirla. Cuento contigo. Podrías ayudarme, hija. Quiero contar conmigo. ¿Por qué? Oh, eh, cosas, estas, 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 estas. ¿Qué tal? ¿Puedes hacer un tesoro? ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Qué tal? Supongo que no serás alguien de Fort Knox. No sé lo que es eso. Mecanismo de puerta. Te hace... Te hace cuestionarte por qué tienen puertas. Qué bueno. ¡Oh! Mago Rojo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Muere! Vale, obviamente. Puerta cerrada. Necesitas la llave. ¡Hombre! Esto me huele a esa trampa. ¡Oh! Trap room. ¡Cómo bueno! Se abre. Llave. La llave, ¿no? ¡Bien! Tienes una llave. Me pregunto para qué se usará. Yo también, hijo. También me lo pregunto. A veces... ¡Esqueleto! Todo lo que necesitas es un... Un abrazo. ¡Uy! Es... Eh... ¡Uy! Es este, ¿no? Ser Dani el de... El de... El de... Medievil. El de... Ser Dani el de... Fortesquí. Ser Dani el de Fortesquí. ¿Puedo ver algo bajo el agua? Ahí. Tiene que haber otro mecanismo cerca. ¿Por qué? Puede haber un pez. Ser Dani el de Fortesquí. ¡Oh! ¿Algo ha pasado en algún lugar? Otra vez. ¡Oh! Laberinto. Eh... Pista. Ves siempre por la izquierda. Ahora a la derecha. Ya ves. Pues sí, siempre por la derecha. Y te lo pasas. Hombre, es fácil. Este es facilito. Digo yo que no hará falta... No... ¿Una estrella? Ah, vale. La llave. Aquí sí. Vale. ¿Estrella o carta? ¿Estrella? Bien. 9 de 30. ¿Cuándo he tenido la cara tan definida? ¿Entonces ya es muy empisegada? Parece que haya dos murciélagos. ¡Cosa mía! ¡Oh! Apareció de la nada. ¡No! ¡Ser Daniel! Soy amigo. ¡Júgame débil! Ser Daniel pero pequeñito. Ser Daniel eso que... ¿No? Era el señor... Era el caballero general. Y murió el primero. Bloque... Empujable. Parece pesado. No te hagas daño. Ah, vale. Solo hay que mantener. No te hagas daño en la espalda. ¡Oh! 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 No hay que atacar. Solo hay que ocupar. ¡Coh! ¡Coh! Perdón. Estoy muy malito. ¡Coh! ¡Coh! ¡No hay que ami! No hay que atacar. ¡Un secretazo! Ahí se me pared, ¿eh? Pero, ¿cómo llego allí? Me falta un esqueleto Madre mía, luego el juego resultará súper complejo y tendrá un montón de secretos Más difícil que el Yoshi Pero yo sí tiene un huevo de secretos Haydes No lo he entendido Había muchos monstruos en la anterior sala, espero que te hayan herido Lo siento si no puedo luchar, pero al menos déjame curar tus heridas Te cura, vale Podrías curarme siempre Agujero Un gran lugar para enviar a monstruos... Invencibles, ¿ah? Claro, este con armadura no se podrá matar No sé si no Dejame suerte Vale Pues, este no es muy típico de Zelda, vale Pero este tipo de juegos Si lo viene ¡Ah! Muere ¿Derecha o izquierda? Esta es la que hemos desbloqueado antes, ¿no? Si A-Twin Será de A-A-Aldwin ¿A-Aldwin? No sé Vamos a probar derecha Oh, vale, bueno Era la izquierda No sé He pensado ¡Eh! El esqueleto no pesa O la gravedad no actúa sobre él O tiene más acero Maravilloso, vámonos Oh Viento, ¿no? Te llevará Un amable que te guiará hasta la siguiente trampa Muy bien Eh, espera Hay malos de fuego Ah, mierda Vamos a ver aquí Oh Me he echado contra él A ver Pude de luces Oh Ah, vale Hay que hacerlo seguido Ya está, ¿no? Ah, soy un genio A la segunda A la segunda ¿Cerrada? Vale Vale Madre mía Escúchame Escuchame. La llave. Para el hombre abajo. No. Jove. Tú que me revientan. Una zona de guardado, por favor. Ah, mirela. Ahí está. No. Lava. Esta no se volverá en obsidiana. Ah, Minecraft. Referencia a Minecraft. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Mira tus pisadas. Mira por donde pisas. Oh. Vale. Algunas adyacentes se caen, ¿no? Madre mía. Qué triquis. Autofuego. No. ¿En serio? No. Vale. Vamos a hacerlo despacio. Te quitan un montón de vida, ¿eh? No. 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 Vale. Vamos a hacerlo despacio. Oh. ¡Corre! Está el timing hecho, no? Para que lo hagas. Salado. Acá corriendo. ¡Trampa! Ostras. Los vagos rojos son los peores, ¿eh? ¡Ostras! ¡Oh! Puerta del boss ¿Estás realmente listo para luchar? Sí Pónmelo delante Te cago en tal No Ven aquí Sardaniel Jove Si ves igual, eh Vale, quedan dos ejeletos Lo va limpiando poco a poco y ya está O queda un mago rojo A ver, a ver aquí Ser Daniel, venga usted Vamos para allá Me va contra el boss Vamos para allá ¿Qué hora es? Vale, va a haber que ir ya terminando, eh Una hora, eh, más o menos No mucho más Madre mía Las minas de noria Ah, vale Por aquí habíamos venido Esto se ha levantado Oh, 10 estrellas Logro desbloqueado Maravilloso Star of Evoland Ah, que hay que poner bombas Me lo volveré a pasar Es juego, es cortito Ah, vale Hay un mal Una presencia maligna Muy fuerte Por aquí Espero que no sea el monstruo No sé qué Tal vez, monstruos A ver, que asusten Espero que sea uno Mono Good, cute Esta vez Algo se acerca No You shall not pass Como Gandalf No es un Balrog Entonces Eh, parece Parece como Doogling ¿Es real O una sombra? De todas formas No hay más opción Que lucharle Es como Uy, va Uy Eh, no puedo Vale Algo habrá que hacer Para matarlo Es como En Zelda De leyendo Zelda 2 ¿No? Que el boss Eres tú Link oscuro Matar a los murciélagos No ¿Voy a hacer? Ah, vale Ah, vale Vale, vale Cuando haga eso ¿No? Dios mío Es tan bueno Cuidado Ay sinkos Contra la pared Contra la pared Contra la pared Contra la pared Oh Hoeve O students Oh, no hay corazones. Oh, no voy a... Porque tu versión oscura siempre tiene más poderes, ¿no debería tener los mismos? Darksiders tiene los mismos. Muere. Qué bien, vámonos. Qué fácil ha sido. El tesoro, ¿no? Oh, espada legendaria. Ah, la de Final Fantasy VII. Parece pesada, pero es... pero mola. ¿No te recuerda a nada? Final Fantasy VII. Puedo ir aire viniendo de aquí. Eh, nos hemos pasado las minas de Noria. Vayamos a ayudar a mi villa. Espero que no sea muy tarde. Bueno, la verdad es que para... Pasar unas minas... he visto poco mineral, eh. He visto mucho... matemos gente, pero poco mineral. Luchas 3D. Espérate a que la cuarta... oh, madre mía. Es un Zumba. Apidaya y Zumba. Tú sigues teniendo tu curación infinita, ¿no? Bien. O lo he matado. Madre mía. Qué fuertes son los Zumba. Bien. Qué fuertes son los Zumba. No, 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 no. Oh, he fallado. Va a haber que ir pensando en cortar ya, eh. Lo dejaremos enseguida. No estábamos buscando su pueblo, pues si llegamos al pueblo lo dejamos ahí. ¡Oh! He subido el nivel y tal. A ver, que este va para fugir. ¡Madre mía! ¡Oye, no! ¡Son muy fuertes! ¡Dar un porrón! ¡Madre mía! ¡Bien! Vale, aquí no es nada. ¡Oh! ¡Qué otra maldita pelea! ¡La chica! ¡Oye, es que si le ponen puntos de magia la liamos! Porque no ataca nada y tiene que estar luchando siempre Se tiene que estar curando Curando el ataque de los Zumba ¡Madre mía! ¡Ah, vale! ¡Ah, Twin! ¡Su padre! ¡Eso es una geotortuga muy grande, eh! ¡Pero muy grande! ¡Para visto qué bicho! ¡Parece un boss! ¡Es enorme! ¡Ah, falla! ¡Pero claro que son muy grande, eh! ¡No! ¡Qué grande era! ¡Bien! ¡Ha incrementado nivel y magia! ¡Ah, ah, ah, ah! Vale, esta es fácil, ¿no? ¡Oh! ¡Si fallas! ¡Oh, tío! ¡Madre mía! ¡El ratio de aparición de los enemigos es brutal, eh! ¡Es un ejército de bichos! ¡Oh, muere! ¡Oh, muere! ¡Muere ya! ¡Ah, ah! ¡Ay, muchos, eh! ¡Demasiados! ¡Diría yo! ¡Madre mía! ¡Otra tortuga! Jope Estate quieta Ahora cura más Porque le ha subido la magia Pero así Mira eso No, siempre falla No me ha acordado Vale A ver si va a ser por aquí Yo paso Jope Los mismos, eh En el mismo lugar Vale, de una Jope ¿Soy yo? ¿O el tumba ha atacado dos veces? ¿Soy yo, no? Sería bastante injusto Date quieto No paras de matar Bien Subimos de nivel Esto la barra de la experiencia Que se la inventan, eh Oh Fondos pre-renderizados Eh, vale Por fin Hemos, estamos Hemos vuelto Espero que todo el mundo esté bien Estoy feliz de que la vía No haya sido Destruida por los Huastes No sé lo que es Con el poder del cristal Eh, ¿será el poder del cristal Suficiente para salvarnos? No lo sé Lo veremos en el siguiente directo A ver ¿Qué me cuentas tú? Bienvenido a Ogai Jome Os ahogáis, eh Nuestra villa fue una vez Floreciente Mírala ahora El árbol de maná Nos O sea, protegía El país entero Ahora algún poder Ha venido de la Ciudadela negra Y he empezado a corromper El árbol de maná Para no sé qué Y no sé lo que hice Espero que el agujero de Ogai Terminará pronto Y no Pero no parará ahí O algo así Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Así que nada Un saludo a todos Y próximamente Terminaremos el directo de Evoland Adiós